Este próximo 27 de septiembre la ciudadanía está convocada a votar, en este caso por tercera vez en las elecciones municipales, departamentales y en el caso de Montevideo son ocho de los municipios. Vamos a empezar a repasar en una entrevista de algunos de los candidatos y justamente comenzamos por el municipio A, invitamos con mucho gusto a Jorge Meroni, candidato por el Frente Amplio por el municipio A, el más grande de Montevideo. ¿Cómo andas Jorge? ¿Qué tal? Un gusto Pilar. Bueno, te conocimos hace mucho tiempo como edil de la Junta Departamental en dos oportunidades aquí en Montevideo, diputado hasta este periodo y ahora esta nueva responsabilidad, digamos, ¿cómo se viene esto? ¿Cómo se definió que fue el 18 de julio? Y no están definidos todos, por ejemplo, todos los del Frente Amplio. ¿Cómo es que se definió y se llegó a un solo candidato para el municipio A? Bueno, todavía faltan, Pilar, informar que faltan los municipios G y el B, donde todavía se está definiendo si va a haber candidatura única o múltiple candidatura. Nosotros en el municipio A, los dos periodos anteriores, también se logró la candidatura única. Es una zona que siempre ha logrado los acuerdos necesarios. Si bien había algún planteo de habilitar alguna otra candidatura, las coordinadoras que son las que definen, en este caso la coordinadora E de la Teja, la F del Cerro y la G del Paso de la Arena, en sus plenarios de coordinadora definieron que se buscara la candidatura única. Y bueno, recayó en mi persona esa candidatura, es un desafío que realmente me gusta. Yo en este periodo había salido diputado suplente, se me había ofrecido que fuera coordinador de la bancada de mi sector político del Espacio 609 y a su vez entrara en la suplencia. Pero los compañeros de la zona del cerro, sobre todo de la agrupación donde yo milito, que es la agrupación Negro Franco, querían que fuera yo el candidato. Y bueno, me convencieron, la verdad al principio no quería, pero es un desafío que realmente me gusta, me llena, porque tenés un contacto directo con la gente que tanto en la Junta Departamental como en el Parlamento no lo tenés. Es un contacto diario con los vecinos y eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Y qué pesó en la elección? ¿Hizo el Movimiento de Participación Popular, que integra también el exalcalde Gabriel Otero y en este caso tú también, hicieron pesar los votos en este caso? No, lo que pasa es que en la zona nuestra hay dos sectores mayoritarios, que son el MVP, la 609 y el Partido Comunista, la 1001, son los sectores mayoritarios. El MVP tiene más del 50% de los votos en nuestro municipio. El Partido Comunista anda alrededor del 20, 25% de esos votos. Y bueno, se entendía que debía de ser alguien de nuestra fuerza política porque el Partido Comunista no quería tampoco ese municipio, querían otro municipio que al final va a un candidato único en el municipio D, que es el compañero Nicolás Acuña, que es del Espacio 1001. Bueno, y se llegó al acuerdo necesario con los respaldos de todos los sectores, ¿no? Y con los respaldos de las tres coordinadoras, porque el plenario electoral municipal está integrado por 30 miembros que son parte de los sectores políticos y de las coordinadoras, de las tres coordinadoras que integran el municipio A. Si te pregunto, ¿cuáles son las principales propuestas que tenés o que tiene la fuerza política pensando en el municipio A, que como decíamos es el más grande que tiene Montevideo, por lo menos en superficie, no sé si en población también, que integra barrios como Tres de Abril, Artigas, Cabaña, Naya, El Tapir, Chimeneas, Las Flores, La Colorada, El Cerro, porque es el oeste, ¿no? Todo el oeste. Todo el oeste de Montevideo, mucho Montevideo rural también. Sí, también. Si decís, ¿cuáles son las claves, las propuestas claves para la gente que está mirando, que quiere decir, bueno, a ver, ¿por dónde van? Bueno, primero... ¿Va a haber cambios o siguen la misma? Sí, no, va a haber profundización. Creemos que la tarea llevada adelante por el compañero Gabriel Otero en estos años, y hoy, en forma interina, por estos meses, por el compañero Enrique Soria, ha sido muy buena. Pero creemos que hay que cambiar un poco el rumbo. Yo lo hablaba con Gabriel, se ha invertido mucho en espacios públicos, en centros culturales. No vamos a desatender eso, pero vamos a priorizar las políticas sociales. El tema de la vivienda, en lo que puede ayudar el municipio, va a ayudar. Tenemos, por ejemplo, un asentamiento... ¿Qué es buscando? ¿Buscando... Buscando... ¿Buscando tierras? No, no solo tierras. Porque en realidad eso le corresponde al Ministerio de Vivienda y a la Intendencia quizás. Y a la Intendencia. No, no, pero no es el tema de la tierra, Pilar. El tema es que, por ejemplo, tenemos el asentamiento en la fortaleza de Montevideo. Ese asentamiento ya había sido acordado en el gobierno anterior que iba a ser realojado. Son 46 familias. Hoy el Ministerio les respondió que no lo va a hacer en este periodo. Y que si lo hace, lo va a hacer al final del periodo. Son unos cuantos años y la gente ya tiene esa expectativa y ya tenía esa ilusión. Bueno, vamos a tratar de mejorar lo que es vialidad en los asentamientos, lo que es si hay alguna vivienda que haya, que darle una bolsa de materiales, una canasta de materiales para que puedan sobrellevar este tiempo hasta que sean realojados. Lo vamos a hacer. El tema del alumbrado también. Pero eso igual no es tarea del municipio, ¿no? No es tarea. Es decir, el municipio lo que sí puede hacer es darles canastas de materiales a la gente. Eso es una tarea del municipio. Tiene determinados recursos del municipio para tener esas canastas de materiales. Bueno, vamos a tratar de que sean la mayor posible, de acuerdo a los reclamos de los vecinos, también el tema de la vialidad, que es algo que no es que no se haya hecho, pero no se profundizó mucho en el tema de la vialidad porque se profundizó en otros temas. Es decir, inauguramos el Parque Débora Céspedes hace unos días en la Rambla de Egipto. Es una obra maravillosa. Es una obra que los vecinos están disfrutando enormemente. Bueno, vamos a tratar de que se mantenga, de que no se vandalice. Se inauguró también el fin de semana pasado un centro cultural, Alba Robayo, quedó hermoso. Se le va a dar el contenido que tenga que tener. Va a haber una comisión de vecinos que va a gestionar y a cuidar ese lugar. Bueno, pero pensamos que hoy por hoy hay que enfocar la mayoría del presupuesto que podamos para esas otras cosas que realmente son necesarias y que sabemos que el Gobierno Nacional, como pasó en el 2002, va a desatender muchas de esas políticas sociales, porque ya lo han dicho Montevideo y Canelones, no van a recibir los recursos que recibían de la OPP en los gobiernos del Frente Amplio. Ya dijeron que no se los van a dar. Y bueno, pero todo lo que tengamos lo vamos a poner para la gente, para la gente más necesitada, sin desatender todo lo realizado por los compañeros en estos 10 años de gestión. El artículo 214 de la Constitución establece que los presupuestos en el caso de los municipios se estructurarán por programas, debiendo los intendentes asegurar que en ellos se crean programas presupuestales que permitan el funcionamiento de los gobiernos municipales. Ya cuando se inició la anterior administración, recuerdo en la Junta de Alcaldes que, bueno, patearon un poco porque se les mantuvo los mismos recursos que en la administración anterior, del mismo gobierno. Estamos hablando, estamos hablando del Frente Amplio de todo. ¿Cómo pensás que van a trabajar en esto también de los recursos a nivel municipal, que dependen de una asignación de los gobiernos departamentales? Sí, sí. Que si no obtuvieron, puse esto como antecedente, cambios a nivel de, siendo la misma administración, ¿qué pasa si llega a cambiar de gobierno, no? Y bueno, nos vamos a arreglar de la forma que sea necesario para poder volcar todos los recursos que podamos para los vecinos en un trabajo que no va a ser solo de quien resulte electo alcalde o primer concejal de la lista más votada. Digo, vamos a llevar adelante un trabajo en equipo con todo el Consejo Municipal. El objetivo es recuperar la cuarta línea que perdimos en la elección pasada. Son cinco líneas. La cuarta línea, el Frente Amplio, la perdió por 22 votos. ¿Cuarta línea? Ahí me perdí. Sí, claro. Porque la lista del municipio son cinco líneas. Cinco nombres. Cinco nombres con sus respectivos suplentes, que en dotar son 20 compañeros o compañeras. Nosotros tuvimos en la elección pasada tres líneas. Una línea la tuvo... ¿En el municipio A? En el municipio A. Una línea la tuvo el Partido Nacional y otra línea el Partido Colorado. La perdimos por 22 votos. Creemos que la vamos a recuperar, que vamos a tener cuatro de las cinco líneas. ¿Y te hace la diferencia eso? Y sí, en el momento del trabajo, de las votaciones del Consejo, no es lo mismo tener mayoría absoluta especial. Y no pide... Cuando se trata, por ejemplo, de temas más municipales, más cerca de la gente, no prima más la vecindad y el conocimiento que a veces las diferencias partidarias, porque a veces funcionan de otra manera, con otra lógica. Y sé que los compañeros que han estado en este Consejo, con quienes salieron electos por los partidos tradicionales, han tenido una muy buena relación, han llevado adelante un muy buen trabajo, pero bueno, el objetivo es lograr la cuarta línea para nuestra fuerza política. Pero también vamos a trabajar en forma muy unida con los consejos vecinales. Nosotros tenemos tres consejos vecinales. Y bueno, vamos a juntarnos con los consejos vecinales, las veces que sean necesarias, con sus comisiones, porque ese es el primer contacto con la ciudadanía, el consejo vecinal. Porque están en los barrios. Claro. Allá es la tercera elección que ya se va a aplicar, esta votación de esta manera, con estos municipios. ¿Crees que la gente ha interiorizado bien este nivel de gobierno? No, yo creo que no, Pilar. Creo que hay que hacerlo, conocer más, que hay que involucrar más a la gente, porque hay mucha gente que no sabe dónde queda el municipio, dónde queda su centro comunal. Creo que es algo que lleva un cambio cultural y que va a llevar algunos años más, ¿no? Que toda la gente se sienta partícipe e involucrada en su municipio, en su centro comunal. Creo que va a llevar algunos años más, pero bueno, hay que apostar a eso. Porque queremos ser la participación. Porque a veces hay gente que dice, bueno, igual morimos en el Palacio Municipal, ¿no? Teniendo que hacer trámites acá. No en este caso de la pandemia, ¿no? Pero digo, ¿se va a avanzar en eso? Sí, sí, sí. ¿Está previsto sobre todo en el municipio A, que es como de lo más alejado? Yo te pongo un ejemplo, Pilar. Nosotros tenemos en el municipio A una sala velatoria. Cuando era intendenta interina la compañera Iara Rodríguez, se logró que se hiciera una sala velatoria para el cerro. Esa sala velatoria, que ya tiene más de 10 años, si fallece algún familiar, el trámite no lo podés hacer en el municipio A. Tenés que venir a General Flores a hacer el trámite. Nosotros creemos que el trámite se debe hacer en el territorio donde está la sala velatoria. Esas cosas hay que irlas solucionando, hay que irlas modificando, porque creemos que es como se debe de hacer, ¿no? Bien, ya tenemos que cerrar. Vivienda, vialidad, alumbrado. Sí. Solo eran las prioridades. Sí, sí, sí. Bien, Jorge Menoni, gracias por estos minutos. Y bueno, más avanzada la campaña, estaremos nuevamente en contacto. Un gusto, Pilar. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.